...por el libre y esta... ...no le sacó... ...cubo a esta acción, Pérez Uribe. Ah, entre Romano y Carrera, le digo ya ahí. Sí, 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 sí. Mire usted. El próximo lo hacen en octavo, no en el próximo partido. La pelota para Perusino. Dos segundos para el tiro. ¡Vale! ¡Recontra, Vale! ¡Qué volcador! ¡Pérez, y ahí falta! El doble vale, dice el árbitro. La infracción se la están marcando al 24. A Carrera en el equipo de Venezuela. Primera para el cuarto punto para De Lía. Gran habilitación... ...y gran conversión. La segunda de De Lía yendo decididamente al canal.